A los amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos, también a los seguidores que están en el canal Rayito de Luz. El día de hoy, ¿verdad? Estamos visitando a doña Olga y ella presenta cero dificultades de salud. Como dice en nuestra Biblia, en el Salmo 130, capítulo 130, versículo 1, 12, dice De lo profundo, oh Jehová, a ti aclamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que ayudar a las personas que nos necesiten. Y eso depende de usted, hermano. Ayude porque Dios va a bendecirlo y va a multiplicarle todo su recurso financiero. Entonces, vamos a hacerle la entrevista, ¿verdad? A doña Olga. ¿Cuál es la necesidad que ella tiene? Doña Olga, ¿cuál es la necesidad que tiene? Buenos días. Mi problema de padecer esta enfermedad. Hace un año que tengo de padecerla. Los tratamientos han sido caros. Los efectos dolorosos. Entre ellos, la radioterapia que tuve que viajar a otro país. La tramal, que es un sedante muy fuerte para soportar dolor y descansar, relajar mi cuerpo. La radioterapia que entiende. Las quimioterapias, gracias a Dios, me las dan en el hospital donde yo visito. Viajo cada semana a Managua. Mi costo para viajar allá son 50 dólares porque mi esposo me acompaña. Tengo nada para estarme dos días de hospitalización. Cubro mi comida, pero no la cubre la de mi esposo. Y en ese sentido, tengo que recibir más gastos. Tengo dos hijos que dependen de mí. Estudian. Son menores de edad. Pero ahí vamos luchando contra el cáncer, que es una enfermedad mortal. Pero más que todo, poniéndolo en las manos de Dios, que él todo lo puede. Si está en su capacidad de ayudar, hay un granito de arena. Bueno, desde aquí se lo agradecemos. Gracias. Así, hermano, ha escuchado, verdad, la necesidad que tiene nuestra hermana. Eso depende de ustedes, hermano. Yo sé que ustedes tienen un gran corazón y van a ayudarla a ella. Así que ustedes nos pueden buscar en Instagram, Facebook y YouTube. El canal se llama Rayito de Luz para la Cabina Madrid. Nos pueden contactar con nuestra directora, Charon García, al número de WhatsApp 718-506-877. Repito, con nuestra directora del canal, Charon García, número de WhatsApp 718-506-877. También, verdad, lo pueden contactar al número telefónico, con nuestro hermano, directamente al número de, ¿cuál es el número que tiene? 78-48-96-73. Un hermano, verdad, si quiere directamente llamarla a ella, entonces puede contactarlo a ese número que le dijimos. Es 78-48-96-73. Así, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.